y están en todos los libros y todo decía cuando la política entra por la puerta la justicia sale despavorida por la ventana ¿qué quiero decir? si bien la estructura del Ministerio Público sigue ligada al Poder Ejecutivo que lo sigue más allá de la ley sigue ligada al Poder Ejecutivo yo creo que tiene que ser una institución absolutamente independiente pero también tengo que decir y voy a comparar con algo que no está en el tema pero como las alcaldías para mí son instituciones que no tienen que estar vinculadas a los partidos políticos ni a la política yo creo que son instituciones esto ya está muy alejado de nuestra realidad pero que tendrían que estar más decididas por la gente ¿qué pasa? que este nuevo sistema viene del sistema anglosajón donde los fiscales son elegidos popularmente ya sea porque son muy represores o porque son antirrepresión igual gente presa va a ir y todo lo demás pero tienen otro perfil si querés entonces la panacea de esto sería que la institución fue una institución totalmente independiente donde pueda fijar las líneas de política criminal tal vez con el parlamento lo que sea líneas de política criminal esto no es línea de lo que tenés que decidir en estos casos o en esto por ejemplo son criterios de justicia por ejemplo voy a poner una estupidez esta estupidez no la quiero poner porque es el tema de los cheques a mí no me gusta pero vamos a hacerlo de aldea se están robando todas las bicicletas de los chiquilines de los colegios y se está de la escuela y se están robando las carteras bueno señores hay que acentuar el tema de seguridad y de respuesta del Estado a este tema vamos a solucionarlo con una respuesta bueno mañana se está yo que sé hay una empresa que está contaminando cierta parte de alimentación porque con eso logra menor precio bueno ya mismo hay que concentrarse en qué está pasando en cosas importantes digo que afecten a la sociedad eso es política criminal bien pero eso lo tienen que definir los técnicos y sin duda que los políticos tienen que estar enterados porque no pueden estar fracturados de lo que pasa en la sociedad y contrario sea en su hay mucha gente que opina sin saber emulando este un programa argentino pero yo sé que hay muchos legisladores que se asesoran con gente que sabe estén a ver saber cuál es el problema del saber si vos el saber lo acomodás para algún lado porque el saber científico es único pero puede ser único doble mi saber científico indica que la cárcel es la respuesta y la represión es la respuesta para lograr la seguridad y mi saber científico para asesorar es no con la cárcel no se logra nada la cárcel es la última esta cárcel es la última por ejemplo delitos sexuales vos te crees que mandarlos a una cárcel común y corriente ayuda en algo no solo no ayuda sino que complica más el tema tendrías que tenerlo bajo un tratamiento X porque esa persona que hizo un daño tremendo tiene un problema más psíquico que de necesidad económica eso es una valoración política la que usted hace de política criminal no usted hace una valoración política una opinión política de política criminal sí sí por supuesto de política criminal entonces también opinan ¿no? sí claro entonces yo prefiero votarlos en el parlamento los que opinen que opinan los parlamentarios que se han votado para eso porque supone que los jueces no son ha sido una vergüenza la actividad penal de los parlamentarios en estos últimos 15 años no 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 es mi opinión pero yo tengo 30 años en esto entonces yo sé de lo que hablo muy bien entonces lo que estoy diciendo es que cuando hay que definir cosas como las cárceles o los tratamientos para que esto no siga sucediendo y sucediendo y sucediendo hay que hacer las cosas mejor de las que se hacen bien entonces si es encerrar y tirar la llave bueno sigan esto va a seguir creciendo ¿no? Fagundes muchísimas gracias por habernos acompañado esto da para mucho más obviamente pero también tengo entendido que esto es el principio ¿no? de empezar a poner sobre la mesa realmente este código y ver de qué manera se pueden ir mejorando algunas cosas y que no sea en función de los recursos sino que se definan primero en base a una política criminal tal como se está planteando por aquí ¿no? menos chillido más conocimiento bien Pablo vale disculpen se nos fue realmente el tiempo de hoy gracias una vez más a ustedes por habernos acompañado y que disfruten del fin de semana lo mismo para acá chau chau hasta el lunes chau chau chau